Hola, estamos aquí con Grob, hijo de bandolera y con una encina de raza carrasca Kercus dilex rotundifolia que fue plantada aquí el año 2013 Ven aquí Grob Nos encontramos en lo alto de una colina caliza de roca caliza y por lo tanto este sitio el suelo es bastante malo bastante rocoso, además desde hace mucho tiempo está muy humanizado así que está muy degradado por este motivo, aunque esta encina fue plantada hace bastante tiempo su desarrollo ha sido pequeñito se ha desarrollado más bien de forma arbustiva Ven aquí que tiene una parte de arriba muerta esta primera parte se le murió en su día en un año muy seco pero este año que ha habido bastante lluvia la tía ha rebrotado un montón y tiene muy buena pinta la verdad ¡Salud!